... Vamos a dar comienzo a esta sesión inaugural... ...del primer encuentro de federatarios públicos... ...organizado por el ilustre Colegio de Secretarios Judiciales... ...y la Universidad CEU San Pablo... ...a la que represento en este momento. Para nosotros es una satisfacción y un orgullo... ...el poder estar aquí hoy celebrando este encuentro... ...con los notarios. Decir simplemente que me gusta muchísimo... ...la palabra que ha sido elegida para la celebración de este acto. Encuentro, encuentro. ¡Suscríbete al canal! Esta es una reunión sobre algo tan serio y tan importante... ...como es la enfermedad de Alzheimer... ...con un título que a mí me parece atractivo... ...porque el valor del saber. Prefiero estar sentada para poder... ...intentar transmitir lo poquito que sé... ...que no tengo ningún mérito académico... ...lo único que tengo es que me fascina el ser humano... ...y sobre todo intentar mejorar la calidad de vida de las personas... ...y prestar un servicio que es lo que hacemos. Expresar mi gran alegría por ver este salón... ...lleno de personas interesadas en estas jornadas. Estamos trabajando para mejorar... ...la seguridad de las inversiones españolas en Iberoamérica... ...pero también, en general... ...la seguridad de las inversiones en cualquier punto del mundo. ¡Suscríbete al canal! Son más de 122.000 millones de euros... ...las relaciones económicas... ...como digo, entre España y Iberoamérica... ...las inversiones de España en Iberoamérica... ...y más de 600.000 los puestos de trabajo... ...que esa inversión lleva consigo. ¡Gracias! ¡Gracias! Especialmente quería dar las gracias a la Universidad... ...Rey Juan Carlos y a Monse Pereña... ...por esta oportunidad que se nos ofrece... ...de colaborar con la Fundación Cultural del Notariado. Las transformaciones que nos vienen impuestas de Europa... ...y las transformaciones que nos impone... ...la propia evolución de la sociedad... ...están llegando a un punto que el ADN del Derecho Civil... ...está cambiando. Para ello lo que hemos querido es abordar... ...grandes temas de parte general... ...que normalmente los congresos son las grandes olvidadas. Los notarios europeos presentamos hace un par de meses... ...un documento, el Horizonte 2020... ...que es un plan de trabajo, se llama el Plan 2020... ...donde se contienen una serie de compromisos... ...del notariado europeo en la construcción de Europa... ...para la construcción de Europa y para los ciudadanos. La jornada, como todos bien saben... ...lo que van a celebrar va a ser los 15 años... ...de la Fundación Equitas. Evidentemente un trabajo que han realizado... ...dentro de la Fundación imprescindible... ...para la protección jurídica... ...de las personas con discapacidad... ...que es además como se llama la jornada de hoy. Como presidente del Consejo General del Notariado... ...y de la Fundación Equitas... ...creación del Consejo General del Notariado... ...pues tengo que transmitir la primera impresión... ...de optimismo, de satisfacción, de cordialidad... ...y de orgullo. Y de orgullo, ¿por qué no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!